Las pugnas internas también están presentes en el movimiento socialismo, así lo reconoce la diputada Betty Tejada, quien al margen asegura que en los próximos días se conocerá al candidato a la alcaldía en Santa Cruz. Que cada distrito, que cada organización ha postulado su candidatura. El MAS no logra definir a su candidato a la alcaldía municipal. El presidente ha sido claro que delega toda la responsabilidad a las estructuras orgánicas del partido en lo que hace a municipios, concejalías, asambleístas. Si bien en el transcurso de estos días se han dado una serie de proclamaciones, estos actos solamente han dejado al descubierto una división interna y una falta de liderazgo regional. Todos los militantes tienen aspiraciones y el MAS es uno de los partidos más grandes del país y no el más grande. Y por supuesto que se van a tener esta serie de conflictos, entre comillas, que se van a resolver en el momento de bajar la bandera ya con candidaturas consolidadas.